Esperamos por la salida ya abren las compuertas y están en carrera los primeros 100 metros a la delantera ya buscó a despega cuerpo y medio para el segundo lugar victoria de patria cabeza lucha grande. Ahí en esa batalla está la que va por delante muy cerca también afuera la chispa de la vida cuando pasan los 700 la lucha es tremenda victoria de patria cabeza al frente la que va por delante al segundo lugar a cuerpo y medio la chispa de la vida al tercero a uno en el cuarto se está colocando bien afuera sol y sombra. Van a los 400 metros finales la que va por delante despega dos cuerpos así entra en la recta final victoria de patria al segundo a medio en el tercero la chispa de la vida dos en el cuarto sigue sol y sombra aquí en los 200 metros finales sigue la que va por delante fácil ya tiene la carrera no menos de siete cuerpos su ventaja. La lucha es para el segundo ganó por siete cuerpos la que va por delante para el segundo cerrado ahí entre la chispa de la vida y la chencha short miss cuarta el resto atrás con Chabucoa en el último lugar.